Por supuesto, el que ha marcado, el que acaba de marcar contra el Elche es el Granada de Abel Resino. El gol lo ha marcado John Córdoba. Bueno, y terminamos porque el temporal de viento ha sido aprovechado hoy en Almería por los amantes del kitesurf para entrenarse antes de la prueba en culoperro, en el Ejido. Con lo que va a dar comienzo el Campeonato de España. Esa comunión de las velas con el viento nos ha regalado imágenes magníficas que nos sirven para despedirnos. Volvemos mañana. Ahora llega la información del tiempo con ese fuerte viento como protagonista. Pasen buena noche si les dejan. ¡Suscríbete al canal!